¿Cómo se va a participar con el protocolo inclusivo y también con el tema de sustentabilidad en los eventos? La idea en esta capacitación de sumarme es por la invitación que recibo del Superior Tribunal de Justicia, de la Universidad de Cuyo, obviamente del Gobierno del Estado y de SIDEC. SIDEC, el Centro Interdisciplinario, tiene 30 años ya trabajando capacitaciones y ahora está incluyendo estos temas y me hizo favor de invitarme. Estoy muy contenta porque tengo desde 2012 visitando Buenos Aires en los diferentes congresos y ahora el tema que vamos a abordar en San Luis C, que son realmente líderes a nivel internacional con los temas de sustentabilidad, platicaba con el Ministro de Seguridad ahorita en la mañana y me decía él que el tema digital es único en el mundo y la campaña de despropilización que han hecho es sumamente importante porque están combatiendo realmente el cambio climático con hechos. No es nada más una política pública de decir lo vamos a hacer, ya lo están haciendo, es una realidad. Y bueno, como ello hay otras muchas prácticas que se pueden implementar, algunas que ya se están implementando y hablando del tema de inclusión, pues estamos buscando quienes nos dedicamos a estos temas, el que deje de existir la palabra inclusión para que realmente trabajemos con ella, porque desde que existe, pues es que hay segmentos que están excluidos. Y bueno, ese es el sentido, el buscar educar a los niños y el hacernos conscientes nosotros los adultos, haciendo esta visibilización de las personas que tienen alguna discapacidad. Desde los términos, existen ya términos a nivel internacional que no existen capacidades diferentes, son personas con discapacidad porque la persona no está discapacitada. Desde los términos, para referirnos nosotros a los temas, pues si hablamos un idioma internacional, creo que podemos lograr muchas más cosas. Así que esa es la intención, sumarme a lo que está haciendo el gobierno de aquí, de San Luis, con esta dinámica tan interesante que ojalá se replique en el mundo. Platicábamos hoy en la mañana en la universidad que como seres humanos siempre nos prestamos ayudar. No hay nadie que no se preste ayudar, pero tenemos que saber cómo ayudar. Muchas veces nos aproximamos a las personas y a las personas que tienen alguna discapacidad, les gusta que les respetemos sus espacios, se sienten invadidos. Y a veces ese llegar y sujetar a la persona o tomar a la persona de algún brazo, eso hace que la persona se irrite y hace que haya una respuesta que no es la adecuada. Pues es compartir cuál es el sentir de una persona con discapacidad y el tratamiento que hay que darle.